en energía buena, en energía de luz, bajamos toda la energía negativa toda la energía del espacio muy buenos días señorita Diana, hoy en este bellísimo espacio vamos a dar una limpia energética para quitar todas las cosas negativas y armonizar nuestra energía vamos a medir la energía con el péndulo, este se llama péndulo entonces vamos a recoger toda la energía, luego el péndulo se encarga de marcar como un reloj como está la energía de la señorita Diana la energía de la señorita Diana está en 80, 100 en energía buena, en energía de luz entonces para alcanzar 100 hay que quitar algunas cosas, algunas preocupaciones, alguna negatividad de su cuerpo vamos a medir en energía negativa cuánto está marcando hay un aproximado de 25 en energía negativa es normal que a veces llevamos por el cansancio, por el estrés del día a día, trabajo, preocupaciones es eso lo que marca cuando hablamos de energía negativa no solo se trata de cosas que suelen hablar que bueno solamente de embrujos y esas cosas sino que la energía negativa nos cargamos el diario con nuestro sufrimiento, pensamiento, preocupación entonces nosotros solitos bajamos la energía positiva y subimos la energía negativa que al subir mucho y bajar la energía de luz, la energía saludable nos puede causar graves enfermedades, como ansiedad, depresión, pérdida de hemoglobina porque internamente el cuerpo cuando sufre, quema, se deshidrata y sin haber sangrado para afuera podemos perder hemoglobina y sentirnos débiles quedarnos, nos da anemia así suavemente entonces para eso vamos a armonizar, a quitar toda esa energía negativa y vamos a darnos una limpia vamos a darnos una limpia muy delicada con esta bellísima ramita de fresno el fresno es una planta muy hermosa que además de servir para adorno también sirve para armonizar la energía de las personas las flores del fresno son de color amarillo por lo tanto la plantita tiene un poder energético masculino y nos puede armonizar todo lo que es en éxito, en prosperidad sobre todo en estudios, trabajo, viajes el fresno nos armoniza esa suave energía del éxito lo limpiamos bajamos toda la energía negativa no se preocupe mi bella niña concentrese nomás que no les tocamos la carita simplemente limpiamos de forma en el aura las áreas que se puede tocar se lo toca las áreas que no, no se los toca para así disfrutar de la limpia lo más bello posible limpiamos toda la visualización toda la energía que suele manifestarse en el rostro de cada persona dicen que la cara de nosotros es el espejo de todo nuestro cuerpo por eso cuando hay pequeñas manchas pequeñas cosas o erupciones en la cara tiene mucho que ver con nuestro intestino entonces así mismo energéticamente toda la tristeza todas las preocupaciones se reflejan en su rostro en sus ojitos, en su sonrisa entonces limpiamos toda la manifestación de su cuerpo interior bajamos toda la energía negativa bajamos hacia abajo hacia la pachamama hacia la alpamama que es la tierra bajamos todo bajamos todo conectamos la tierra para que la tierra como sabe de transmutación de renacimiento ella se encargue la pachamamita de transmutar de regenerar toda la energía negativa de traernos de vuelta una energía muy bella una energía muy bella vamos a limpiar hoy con una hojita que lo llama muy bella la espada de san jorge o la lengua de suegra comúnmente a veces conocida esta hojita es muy transmutadora de energía muy bellísima para hacer cortes de vínculos es bellísimo para que ya los vínculos de nuestros padres de nuestros abuelos ya no nos persiga entonces a veces a veces nuestro cuerpo se enferma por arrastrar ciertos vínculos de nuestros progenitores ya entonces vamos a limpiar vamos a limpiar todo lo que es la mente de la señorita limpiamos quitamos toda la energía quitamos toda la energía cortamos cortamos todas esas energías que le persiguen a la señorita a veces de forma inconsciente nuestro cuerpo sufre nuestra mente no sabe por qué pero sufre a lo mejor algún sufrimiento de su mamá de su abuela entonces aquí hacemos los cortes de vínculos en el pasado para que en el futuro la niña camine por sendas más claras por senderos más bellos dejando todo el pasado inconsciente hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás vamos todo bajamos vamos todo hemos limpiado hemos hecho ese corte para que la bella señorita de hoy para adelante disfrute de una renovada energía ahora vamos a disfrutar de un sonido de cascabeles de casquitos, de ovejas de cabritas y así disfrutar y armonizar la energía y despertar las células más pequeñitas de nuestro cuerpo más pequeñitas ¡Gracias! ¡Muy bien! Aquí disfrutamos del sonido más bellísimo Y despertamos aquellas células que por golpes de la vida están como paralizados Le damos armonía hacia nuestro cuerpo energético Ahora subimos la energía ¡Muy bien! Ahora vamos a dar un masaje colocando un aceite para masaje Aquí encontramos mucho los nódulos son cargas extranjeros saccaccio d acv ura c u car da s car ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! hermanizamos todo lo que es el pensamiento lo que es las cosas negativas de la mente lo botamos concentramos en que todo está bien todo nos va a ir bien y todo incluso ya está realizado en el universo el universo acoge sus pensamientos y en él ya realiza automáticamente ahora de ahí para que se haga materia en nuestros pensamientos es con las afirmaciones que tan fuerte afirmadores somos cada uno de nosotros entonces en este momento lo que no queremos vamos a deshacer de esos pensamientos cuando decimos no podemos nadie me quiere no estoy bien esos pensamientos son muy negativos tenemos que decir todo está bien todo puedo ahora vamos a sacar unos soles a oxigenar el cerebro vamos a sacar un poco 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 hemos logrado que toda la cabeza el pensamiento la psicología de la señorita Diana se quede muy bien como estamos lado al espacio que es agua lado la lagunita vamos a cantarles a la agüita vamos a cantarles a esa agüita bella que nos purifica que nos cura que nos alimenta también que nos da vitalidad en estos tiempos y en este bello espacio tierra y con esta bella razón de vivir ya ahora si mi bella señorita vamos a cantar y a disfrutar de este bello espacio que nos encontramos y vamos a ponernos muy bien en tus ojos de agua bendita se bañan las estrellitas mamá en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas mamá sana 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 el corazón agua bendita mamá cura 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 el corazón en tus ojos de agua infinita mamá en tus ojos de agua bendita se bañan las estrellitas mamá en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas mamá pues en esta bella mañana hemos bañado con la energía bellísima a esta bella estrella le hemos dado una sanación muy bella ahora señorita caminemos un poco para recoger la energía del espacio así de esta forma se recoge la energía recogemos toda la energía del espacio eso respiramos que bello se siente disfrutamos de este bello paisaje del agua disfrutamos también de las piedras que nos rodean de las aves que también están al alrededor también hay patos en esta bella laguna mucha gente viene a recoger la energía en este bellísimo espacio sobre todo en las mañanas porque en las mañanas se encuentra energía muy suave muy pura muy bella entonces la gente de aquí de la ciudad viene a recoger la energía más pura de la mañana en este bellísimo espacio y el parque se llama parque el paraíso bellísimo concuerda con el nombre bien pues como le parece como le parece señorita este espacio que bello se siente mucha paz muy bien y para mis seguidores para los que ven nuestro canal Alfredo Uno también le mando energía desde este bello espacio que disfruten así como disfruta esta bella reina ha disfrutado en esta mañana ha recogido mucha energía mucha paz y se siente muy bien mis queridos seguidores me despido también me despido de esta bella estrella como le canté esta bella señorita queda reformada su energía queda restaurada pues un abrazo gracias